Te miro y me siento diferente Cuando por las mañanas yo me pongo a pensar Que ya es domingo, tengo que ver a mi vida A mi club, mis colores, quien me dan felicidad Que te amo, de eso no tengas duda Yo por ti daría mi vida y te voy a alentar Que no hace falta No hace falta que te diga que barraca es mi vida Con los bombos y los trampos y cada rincón del pueblo Te defiendo con mi vida, festejando cada logro Todos juntos y alegría, barraca sos mi vida Que no hace falta que gane un millón de copas Sabiendo el esfuerzo que con todo le metemos Y yo te sigo a todos lados desde niño Defendiendo mis colores, barraca sos mi vida Y quiero verte campeón Y la vuelta con barraca es que no da ¡Tapia! ¡Tapia! No hace falta que te diga que barraca es mi vida Con los bombos y los trampos y cada rincón del pueblo Te defiendo con mi vida, festejando cada logro Todos juntos y cada rincón del pueblo Todos juntos y alegría, barraca sos mi vida Y yo no hace falta que gane un millón de copas Sabiendo el esfuerzo que con todo le metemos Y yo te sigo a todos lados desde niño Defendiendo mis colores, barraca sos mi vida Quiero verte campeón Y la vuelta con barraca es que no da